¡Suscríbete! Van a poder disfrutar lo que va a ser este gran Clásico Mendocino de Cuyo. Pita sobre los señores de Eduardo Barraza, Bautista Filizola. Inicia este match. Matías de Paoli toma la pelota. Desdetenido en su propia línea de 22 metros. Norton ya está jugando hacia afuera. Con Martino Rico, que dispone la pelota. Recibió un tackle brutal. Me parece que es Jesús Porro, ¿no? Sí, señor, correcto. Pelota hacia afuera. Rigoni mete el derechazo para quedar adentro. El fútbol dice la cámara que es mía. Agarra el fútbol tricolor. Se la va al capitán del equipo, López Gómez. Juega con Bautista Filizola, que busca el touch. A ver si sí. A ver, casi que pico. No. Aplausos. El fútbol directo se va al line. Casi 1,50 metros. Recordemos que la línea no forma parte de la cancha. Se la pica en la cancha. Está afuera. Así que no se tiene que picar dentro de la línea de pintura. ¿Qué iba a decir de cálculo? Está pintado. Está pintado. Está pintado. Está la cálculo. No se usa. Algunos quemazones habrán pasado en su adolescencia. Sí. La cálculo en los brazos. Las piernas. Las frutitas. Vamos a ver qué pasa en la altura. Quevedo ganó esa pelota. Arroyo da juego. Justo. Traba Martos. Tiene la pelota para ir hacia adelante. Con esa potencia. Martos le abre el juego. Nuevamente Martín Santiago. Los tornos. Los tornos. Entró tanto. Con mucha posición entretenida. Arroyo. Y después usa el pie. Busca el fondo. Grupo hacia atrás. Pasaba a salir la pelota. ¡Uh! ¡Ahhh! Muy bien. SONI! Música ¡Bien! 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 Bueno, pasamos con los lineas. Después es ascendente por la Paz Quiera. La ley y la jefe de la Mota. ¡No es todo Manana! 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 La impanaman está. Unos golpeados de la Mota. Los enemigos de la Mota. ¡No es todo Manana! ¡No es todo Manana! ¡No es todo Manana! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está preparando su derecha, Lucas Filizola se la da. ¡Bumba afuera, Fruigolín! Vamos a ir al line-out, señores. Muy bien, buena salida, Prolija, Seria, line-out número 2. Tomó la pelota en la primera puntada. Vamos a ver cómo nos encontramos. Son dos equipos que les gusta jugar al rugby, les gusta mover la pelota más por todos lados. Tienen varios órganos vendidos, les gusta taquear, son valientes. Vamos a tener todos los ingredientes para disfrutar este partido. Vamos a ver qué pasa con el lanzamiento de Manu Arroyo. Recién fueron con Juan Pedro Quevedo, vamos a decir, repiten. No, esta vez estamos con los ricos, pero la pelota no fue bueno. Pero va a formarista. Prepara un cajoncito, Lucas Filizola. Disponiendo el famoso trencito. Miten su brazo, quita. Está firme tonón para agarrar esa pelota. ¡Win! 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 Cómodo ataca Bautista Filizola. Pelota en dos manos. Vuelve a devolver por la misma vía. Con el piecito Rigone. La apertura también mete a la derecha. Un poco defectuoso el envío, pero por lo menos encontró Pasto. Fruguli va arriba, se la pidió Lucas Bartolini. Larguísimo el envío. Después está de Matías Deporri, que se empieza adelante. Sí, a Matías Deporri. El gana terreno, como se dice, con el pie, el no-con será Scraud. Metro, 22 metros para marista, que tendrá la primera posesión en Francoataque. A ver que resulte hace. Para nuestro tiempo, mucho niño de este lado de la cancha, de este lado del cartel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, muy bien, muy bien. Los chicos había sentados en los carteles, peligroso. Un pelotazo. Aparte, es peligroso que se puedan caer, les puede pasar algo. Y encima, pueden interferir con el correcto desempeño del juego. Recuerden que, si la pelota toca el cartel, puede haber envío rápido en un line-out. Pero si toca un externo, una persona que estuviese ahí, automáticamente se invalida la jugada del juego. Por eso se tienen que retirar los muchachos que están dentro del pelot. Tiempo detenido al final. Además, entiendo que es Manuel Arroz, el jugador que está en el suelo, que está siendo detenido. Sí, entonces se reincorpora e irán al escrow para el equipo. Bueno. ¿Primer escrow del partido? Agitado Barrasa, eh. Se lo han hecho correr. Estoy agitado yo también. Sí, señor. El primer escrow. Tenemos hasta acá tres lines. Este es el primer escrow. Vamos a ver qué pasa con esta formación. Los tordos la mejoró la semana pasada. Después de haber tenido un déficit tremendo frente a CPVM. Marista es la primera vez en vivo que lo vio en el año. Sí, en general ha tenido un muy buen escrow Marista. Tiene una primera línea muy buena. Más de código norcos. Tenemos que ver este premioinga. Ya juega con ventaja. Marista gana una infracción que se transforma en penal por derrumbe derecho, me imagino y esto será Palos Sí señor, por el lado de Jesús Porro que está formando de izquierdo del derecho de los tordos, Andrés Ramos que por ese lado cobraba la infracción por derrumbe y por ese giro que se dio el cual el par de Marista fue superior al senado de los tordos Vamos a ver que es lo que sucede después de este enfrentamiento tengamos en cuenta que Marista es el líder del campeonato, ha jugado 3 y ha ganado 3 los tordos vienen preguntados son los equipos eliminadores, me parece a mi que teniendo en cuenta como están las posiciones una victoria de los tordos sería favorable para el grupo local sobre todo en su casa entrenando el campo nuevo Marista viene muy sólido por eso se dio un gran espectacular y para atrás y se dio un gran gran partido de drogas parece que sí hacemos el edicio con el paqueador La bocha es buena, es buena, es buena es buenísima, buenísima Bautita Filzola Audi Escort van a ponerse 3 a 0 será un partido de finales de France lo que decimos de 100 metros de golpes de lo que decimos se ha ganado que no se ha ganado la banca pero aparte de ganar Marista sería uno de los pocos sería uno de los 2 equipos que puede ganar un torre a la fronte Mendoza ha jugado con los últimos 4 equipos de la tabla de posición Un fixture favorable Bueno, casi 8 minutos del primer tiempo Tenemos un juego aquí en la cancha del carrero Marriquitos Casones va con la izquierda hacia arriba No amagó Tremendo Fue a Matías Ruiz con la pelota La pirita Tidora se desprende de ella Muy bien la agarra Otti Finisola Valiente Otti Finisola pero es poco peso específico Pero se le hace el genio Jove la apertura Para disponer la pelota para su primo Luca Viene el fondazo de Fugli Buscapasto lo encuentra La deja picar Casones Se riesgó demasiado me parece Se confió mucho Pero la pelota sigue en favor de los tordos La tiene Gonzalito Norton Trata de disponer El medio scrum de los pájaros Quevedo pone un pechito Viene a rollo Se va a airear Parece que va a abrir No se va a ir con la puntadista El capitán por el equipo adelante Se están acomodando para utilizar el pie Me imagino Allá lo veo Rigoni Con la derecha preparado Viene el bombazo Pumba Rigoni La pelota no va a salir Matías Coro me la recibe Fuerte win de Marista va hacia adelante Fuerte lo dije lo disparo para atrás De una manera contundente Pero la pelota sigue estando en control de cura Va con Porro Porro También nosotros Los que tienen mucho precio específico Por eso ese scrum Fue Tander Dominante por parte de Marista Juega Ruiz Juegan los muchachos de Marista La tiene aquí Telmo Fernández Telmo Fernández Telmo Fernández Muy bien Ese es Alejandro Cronce ¡Bien! 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 Bueno repasamos un poquito Lo que sucedió Tienen que tener en cuenta Una situación particular Con respecto al Juntero de Campeonatos Que juega prácticamente Con todas las líneas Si bien Bauti Filizola Juega con la 10 Cada vez que el quede Involucrado En una situación de tackle En un racco En lo que sea Ocupa esa profesión Fran Fragoli Que lo ha hecho Y lo ha hecho muy bien Durante muchos años De su extensa carrera Y te agrego Si me lo permitís Me tienes que admitiéndome En este terreno de comentarista Tati Dora Es otro distribuidor Espectacular Tener ahí a Filizola Dora Y Fragoli Para que administren el juego Ni hablar Totalmente A la hora del juego Tienes muchísimas variantes En esa línea De tres cuartos Para realizar distintos movimientos Como así también La agilidad De esa tercera línea Si la tercera línea De Marista Entre los hermanos Gómez Y Telmo Fernández Siempre son ruedas de auxilio Para todos estos trabajos Hablando de Gómez Me parece que está tocado No sé si va a continuar De la mejor forma Segundo golpe Recuerden allá Apenas empezó el partido En los 22 metros Estos tiran Vamos a ver 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 A ver Mirá Rodilla 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 Bueno La perspectiva Tampoco No sabe Mirá La yema del dedo Ya no como bien Exacto Será el primer extraón ahora Con tiro por parte Ahí está Mirá 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 Parece Tal vez la mano izquierda Tal vez un poquito En la mano izquierda Colomér puede haber tocado Previo del pantalón Parras estaba a 30 centímetros Así que como siempre La derecha del árbitro Aun si se equivocara el árbitro Hay que estar ahí Hay que hacer los alternativos Para que en ese Impacto en orden Y así que esto se defensa Vamos a ver Que pasa con esta formación Uno de los tordos Vamos a acomodar un poquito Tampoco Fijate como se forma el ocho Entre el árbitro En la cabeza Agustín Olito Mirá Mismo penal de recién Pero a la imprensa Mismo lado Es un corto No tomó eso Es un piso que dice Se tomó corto Se tomó corto Entonces se agarra Todo llega y tira hacia abajo Vamos, vamos, vamos El árbitro El árbitro El árbitro El árbitro Más se cobran El árbitro El árbitro Un por el guía El árbitro Sabe de qué se trata Pero bueno Para al gore de la batalla Vamos a ver que suceda en la altura Segundo punto de trabajo malista de la Tomás Gómez Bruto hacia afuera, Bauti Filzola usa el piecito Hay un patrocito de Daniel Melliccioni Melocchi 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 En repreza Recordamos que el repreza es de San Rososo Que se eleccionó el fin de semana pasado Y para desgarra es el único cambio De la formación turista del fin de semana pasado Mira vos, dos cambios en las dos alineaciones Uno por bando, los dos en paz Sale Ángelo, entra Tomás Y sale Sosa E ingresa este chico Melocchi El resto, los mismos jugadores que han estado jugando La semana pasada Viene el derechazo en Flúgoli Y acá, Tachi Y luego sigue el reprimicino De la que no vuelve a entrar De nuevo, el reprimiento que sigue creciendo De la instrucción del juego La instrucción del juego Es más fácil de escalar El primer condote va hacia abajo Es una engracia Es una engracia Se lo puede direccionmente De ese pirata Engracia Cómo lo tiene que pasar ¡Ganarla Huey! ¡Ganarla! Clarísimo ¡Vamos! 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 La Tami-Vara dice que no hay forward Dice que esto va a ser trail mío Dice que esto va a ser trail miedo el apoyo es muy bueno para Lola trae, trae, trae trae, trae, trae va a chequear me parece que deja con Lola pero si le fue para adelante le dice que va a Lola lo voy a traer y lo voy a traer vengo viste a Lola y lo voy a traer y lo voy a traer a ver el plan de la F y lo voy a traer y lo voy a traer y el apoyo se muestran y lo voy a traer y lo voy a traer y lo voy a traer a ver no, no lo vemos ahí fue donde va a ver ahí si se le fue para adelante se le fue para adelante, excelente las cabras es un drop de frugoli esto ve que están volviendo es un drop de frugoli che espectacular esa capa excelente trabajo de la gente de producción cámaras, editores full con todo trabajando pelota al fondo Gonzalo Norto en la toma busca compañía con Marquitos Casones que con la zurda gana terreno lo mete atrás a Marista estábamos la tónica de lo que va del mediodía y sale un cuchón, eh una pelota el segundo el segundo el segundo el segundo el segundo el segundo es que en una pule el segundo la pelota y el segundo el segundo el segundo Bueno, la Hingo menos gente propone los coros. ¡Ahí Tomás! ¡Atención Luka, la cola! Pelo incidido. Pelota a la altura, incómoda y desprolija, pero queda en manos del equipo local, vamos a ver qué hace la Zuliana, Norton decidiendo, buscando a Rigoni, el tapado de esa pelota me parece en la rica, ¿no? Se soltan todos avistados, como se dice, ¿pueden jugar? ¿pueden atacar? Furboli se hace el individual con un sombrerito, estaba bien parado Lautaro Varela, saca el cuarto también de Noso Gómez, ¿cómo no se va a golpear dos veces Noso Gómez? Está en toda una intensidad tremenda, un ataque fuerte de porro, aquí ha ido, está Rigoni que juega, hay números de los tordos, a ver si lo hacen bien, hay números de los tordos de Paulis, con Casones, con los Casones, porque está aquí, fue salvador señores, porque se venía, y el pelota sí, están en los 22 metros de los tordos, decidiendo qué hacer, ahí está fuera, tiene tiempo, nadie lo marca, se hace el partido, se le corta, 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 se le corta. Bien por Lucas Bartolini, ese último movimiento por parte de los tordos, dentro a Riva, evitando ese último pase, ese 2-1, porque si no hubiera ganado muchos metros, el equipo de los tordos de ataque, de sus propias, de su silencio. Ninguno arrepentido. Bueno, clarísimo el diario. Sí, perfecto, así te tienen que hablar para entender, porque están en mil revoluciones, todos, referees, jugadores, me arrepentí, el arrepentimiento es válido, siempre que se le levanta la mano, le pide disculpas, se vuelve, el arrepentimiento es válido y a veces no, cuando pone esta disciplina en función, modificando el desarrollo normal, el ataque, en este caso, de los tordos, es impresionante. Sigo sin verlo a Agustín Gómez Díaz, porque lo que ha quedado, lo que ha quedado sentido, desde el primer golpe, dos puntos de partida, sigue estando incómodo en ese otro día. Casi 20 grados en la provincia de Mendoza, el día está fantástico para disfrutar rugby, una semana muy linda, porque el miércoles los tordos se tuvo con su hermoso, las camadas, mucha gente mía, los pájaros caminiendo y compartiendo, lo que tiene el club, familia, amigos, valores. Vamos con la pelota arriba, el line es prolífico, impecable para que den el hueso el equipo, Daniel Barremulo, que es muy volumbrado, prácticamente, con un 1-1 al tercera línea, polivalente, que juega por todos lados. Sin mano, le dice. Nuevamente, un rico que está involucradísimo. Andrés Ramos va por adelante. Puerto Rico, a ver que hace lo que tiene tomado. A ver que hace lo que tiene tomado. Sobre lo que tenía, un gano por el fútbol. Arriba, arriba, arriba. Tuve una límite, eso pasa cuando está, un poquito paso. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Meta el drop, en el fondo. Conón, con la derecha. Toma, se va a ver a Rosita Gómez. Hace largo de Rosita Gómez. A ver si se va a ver a Rosita Gómez. Allá va el... Queen a buscarla. El Sol vuelve a Rosita Gómez. No alcanza a ver al compañero. La plata sigue estando viva. Gómez. El Sol vuelve a Rosita Gómez. Lucas Filizola. Juan Calle. Juan Calle ha tocado el 4. Calle y Mazón. Pelota hacia afuera. Batista Filizola tira un pase largo eterno. A Terno Fernández que tiene que correr hacia la punta. Corre Telmo. Corre. Lo detiene muy bien la defensa de los tordos. Y esto va a ser... Buena la pesca. Buena la pesca. Por la detención a la espada. Esa es la espada... Tenemos que ir escrabo. Muy bien. Va al line. Por si pido palos. Bien, pues Juan Caldas llegando primero a limpiar el rack que había ocasionado los torditos goles. y luego tomando la pelota y poniendo la pelota ahí bueno, lo pedís, lo tenés pidieron el clavo más se siente fuerte una lista de traficación veremos como le va al lado derecho de los tordos con la modificación que no mencionamos es el otro lado de la cancha veremos como le va en la posición derecha muy bien a ver que hacen los tordos si no involucraron a un tres cuartos o va a jugar sin octavos yo creo que tiene que completarlo no, no lo va a completar va a jugar sin ocho fijate que está a quevedo con como rico y no te conviene meter uno ahí a la cocina porque si no quedás afuera te tiran la pelota afuera un salteo y quedás con uno mismo afuera sabana corta es, las famosas sabana corta ¿qué haces? porque sabés que tenés un scrum que te domina también a ver que sucede acá lindo momento del partido empuja Marista la pelota está en los pies de Terno Fernández sigue avanzando el equipo tricolor que está en los escuelos también involucrado ahí ¡go! ¡go! ¡aparecida! ¡go! ¡aparecida! ¡Muchas gracias! 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 se me fue la mano abierta, me fue amarillo se me fue cerrada, es amarillo, sas sas, sas difícil de entender bueno, tendrá la pelota amarista en 22 metros online a favor a 10 metros de equipos y propone Moll nuevamente con el exterior de la pelota está quedando un poquito en el reloj 2 minutos 50 segundos para que termine el primer tiempo según nuestro frenómetro vamos a ver el refeí a ver que pasa con esta pelota un poco demorado, va a lanzar Alejandro Bronce, autor del trail hace un ratito ya te voy repasando la próxima fecha dejame que te permite esta jugada que es lo que pasa porque hay peligro va atacando Marita se desprende en la zona Martín Torre Gómez limpia los curros a ver ¡Bien! 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 Una de las últimas del primer tiempo. Vamos, parcial, 17 para Marista, 8 para los tordos. Pelota que arroja el premio de la casa a través de su capital. Manuel Arroyo. ¡Bien! 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 Están con los ricos, me sorprenden, pero torce. ¡Bien! 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 Le queda uno fuera a los tordos, a los ricos todavía, con amarillas. El clásico es un partido importante y está bastante bien. Vamos a llegar a la mano Daniel! Los dos Gómez no están bien. Los dos Gómez no están bien. Lo saca, lo saca, lo saca. Va a dejar la cachiquimba entre la cabeza. Puede entrar Fausto Fernández. Bonito de la loca. Seguramente puede ingresar. O puede ingresar el 6 de la otra. Fausto? Ahí está el hermano del Telmo. Se van a abrazar los dos hermanos. La tercera línea con la 20. Acaba de ingresar Fausto Fernández. Los dos tienen el apósito en la recta derecha. Se va... Se va... Se va... Román Gómez. Lesionado en el tobillo izquierdo. Había quedado en esa situación del piso. Lesionado. Bien. Borro acá, borro acá. Ingresa. Borro acá. Lucas Filizola. Esperemos la saca. Borro acá. Bautista Filizola hacia el individual. Le pica el... Se pica el favor. 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 De esta manera para tirar ventaja. De esta manera para tirar ventaja. Si, la llevó. Una situación muy importante de juego. Veremos la definición. Primero el Scrum superior. Sobre todo ahora el lado derecho. El lado de Cardoso. Y la jugada individual de Bautista Filizola. Se pica el favor perfectamente. No había nadie en esa posición. Por parte de los tornos. Atento. Bueno, no quería. El poder que le faltaba en ese suelo. Y el traigo. Que se la van. Probablemente con verde. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Van a ser siete puntos de Bautista Filizola. Te lo digo desde ya. Algo no tiene mi planilla. Así que Bautista. Conviértanme. No lo toman a despachar. No es muy moderno. Benjamín Bruno ¿este? Está viniendo el Benjamr Bruno. ¿Cómo anda Benjamr? ¿En Benjamr? ¿Cómo anda Benjamr? Hola, hola. ¿Cómo va? Conversión de Bautista Filizola. Efectiva. Tenemos a Benjamín Filizola. El Benjamín, Bruno, acá con nosotros en la cabina de transmisión. No, 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 que esto es pesado. Esto es pesado. No son las chicharras todavía, ¿no? No quedará aquí. Una más. Bueno, 24, 8. El marxas, no, no, me toquen aquí. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Bueno, será la avenida. Vamos a estar charlando con... Con el Meijas. Vamos, hay que llegar, gordo, dale, vamos. Cuenta, rey, está. Dale, Damián, hay que llegar, vamos. Muy bien, salida de la cancha de Arrioni. Que seguía tú con vos. Ataca el Ocito Gómez. Tiene la pelota, con control. A ver si la dispones o resiste a la gole. El rank ya dijo el juez. Vení, Bacu, vení. Va a jugar hacia afuera. Bacu. Bacu. Vamos a jugar ahí. Mira, puedes verlo en la tele. Sí, Fruigoli va hacia afuera. Cuidado que se le viene la bala, Arbani. ¿Va a terminar el partido? ¿El primer tiempo? No, chico. Vamos al último. Vamos al último. Diste que el reloj, el reloj es el del árbitro. El tiempo es el que lleva el árbitro, independientemente de lo que está pasando en la GZ. Así que ya tenemos casi tres minutos de la razón. Con esto, con el tiempo corrido. Lo paramos, lo detenemos al reloj. Cuidado, cuidado. Hola. ¿Qué se ve? ¿Puedo acá? No, que está bien. ¿Puedes caer acá? Tranquilo, tranquilo. Guarda, guarda, guarda. A ver. ¡A tu huelazo! 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 estamos en 10 metros de enfista a los tordos con Martín Santiago busca el hueco, casi se mete en primera línea Norton da fuego, Arrigoni donde está la pelota tremendo Martos la sigue teniendo en conservación los tordos Norton hace afuera con él, Arrigoni de Polis que la deja pasar Cazón Martos, buen hueco viene presentándose muy modos Arrigoni 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 Tiene el rollo con la cancha con la cancha con la cancha ¿Qué me dolió la pelota? ¿Qué me dolió la pelota? ¿Qué me dolió la pelota? La ventajada ¿Qué me dolió la pelota? Cará que no puedo ¡Vamos a la pelota! ¡Vamos a la pelota! ¡Vamos! 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 ¡No sé si se va a venir una tarjeta! ¡Madrid! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡A ver la red! ¡Ahí se va a rollo! ¡Se va adelante! ¡No! ¡No se ha olvidado! ¡No se ha olvidado! ¡Se va Matías Colomer! ¡Míster! ¡Míster! ¡Arriba! Está el pato por ahí, el pato Bruno, que está al venja acá arriba, se puede caer. El pato Bruno, que está al venja acá arriba, se puede caer. Fijate si está por ahí. Se puede caer. Fijate si está por ahí, avisale. Un abrazo a todos. Guarda, guarda. Can, guarda. ¡Muchas, can cuantas, can. Tienen oro, se afuera de un finero. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya! Venga, anda abajo que te podés caer Anda abajo Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres Tres, tres 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 Tres, 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 tres Tres Tres, 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 tres Tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres 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 Si, lo va a jugar de nuevo, entiendo, porque ambos jugadores fueron al suelo, no pudo determinar el árbitro quién fue el primer infracción. Era Alzuelo Cardoso y Martín Santiago. ¡Vamos, Pacha! Vamos a ver qué pasa en esta situación. Francisco Casoni, toma velocidad. Tengo Fernández, lo de arriba. ¡Une! ¡Viva! 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 Quedó en el suelo porque así quedó un golpe como consecuencia de estar ahí agachado. Bloqueata queda a Lucas Felizola. Digo que Lucas Felizola. Bloqueata a Felizola. Mirá cómo viene ahí. Viene a pescar, lo deja. Pescan entre los dos. Tengo Fernández, no. ¡Viva! ¡Viva! No le entró de todo bien. La pelota no va adentro. La mordió. Arrigoni que ataca. Pelota en dos manos. Hace un pequeño salteo. La tiene Martos. La dispone. La impinta. Arrigoni toma la marca. Sienta. Parió la base del alto. Sienta. Salen todos de acá. Dicen tres. Pescan afuera. Arrigoni. Cuenta el piezo pero no mira el destino. Casones. ¡Viva! 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 Cuando vemos algún cambio los toros. Ahí... Están viendo el número 23, ingresando. Enés Urcana. También Barrio Nuevo. 26. A Matías Fará. En el corazón de la casaca 23. Potente. Tercerá línea fuerte. ¡Vamos! 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 Primero, la la de la ciudad. Nuevamente, estamos para Lourdes. El mercado de última un poco. Es un poco muy costoso hacer la pelota de Lourdes. ¡Atención! ¡Uno! ¡Uno! Eugenia Filizola para brindar juego. Lourdes está tirada con lotes que también se para de 10 para distribuir. Pero no a él, por su adelante, Filizola. con Filizola con su primo piecito al fondo a Colomer que ya ingresó en la amarilla el pique no le favoreció se fue hacia atrás muy bien, te lo he dicho ya está Mateo Farah con la 23 no sufrió Marita 2 está tirada está tirada después del impacto de la soledad si, también esa que se cortó y se mandó a tirada en la posición de 10 así que se dieron fuerte decía, creo que Romarista no recibió puntos todavía estuvo con 14 jugadores en los primeros minutos del segundo tiempo no recibió puntos mantuvo el juego en el centro de la cancha prácticamente y ahora tendrá el line en el extremo ataque está con la cancha fuerte casi 9 minutos, terminó si, la manita la movió no, no, digo parece ser parece ser si, o no si, ganan lesión está haciendo un golpe fuerte muy funcionado tengo que hacer en el partido este año 3 gestionados de gravedad pero fuerte de ganar un tiempo de ganar un tiempo con el contacto la semana pasada por ejemplo me tomé a Dano porque las costitas te ponen a la mano la manita la visión o sea pero vamos a tener afuera un dos meses por lo menos vamos a ver si costita costita y después ...el hueso. ...la tierra, ...se vuelve a saltarlo. No, no, no. ¿Qué le da? ¿Cómo la...? No, no, no. ¡No, no! ...a partir adelante. 23. Estamos en los 22 metros del campo de los tortos, en su propio terreno. Será el punto de usar el pie. Ahí estamos con floreta. Floreta, base adelante. Juegan de manos. 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 y se le cuente y no, le voy a decir que la zona es increíble. No se puede mencionar que el jugador prácticamente lo recibe encima del jugador de Marista, y termina tomando López o el impacto que existe, el jugador de Marista está en el aire. Sí, ama la Marista. Bueno, están ahí, tienen que definir, ya no pueden ver la pantalla. ¿No? ¿A ver tarjeta? Miramos, se salvó, se salvó los tontos, ¿eh? Esto era... Bueno, la verdad que no lo tengo, ese criterio. Nos sorprende un poco escuchar al Leinman Abraham. ¿Cómo afirma que uno es juegoso si uno es que eso solamente se excepciona con el penal? Esta tarjeta amarilla, ¿cómo que eso se cobra como penal? Y no hay factor mitigante, ¿eh? De hecho, lo acompaña y lo taquea al piso. Esto, mirá, es amarilla seguro y no sé si es naranja. Pero bueno, así están las cosas, los árbitros estaban ahí, los jueces. Me parece que la instancia del juez asistente no fue la más acertada, pero nada, el partido sigue. Fili, solo cambia ese penal en tres. En 18 minutos. 27-20, entonces Marietta sigue hablando rollo. Han sacado grandes muchachos, los tordos. No, 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 no. No hables más esa jugada porque se va a arrepentir el árbitro. El árbitro está cerrado. Pelota arriba en altura. La deja pasar. La vez más incómoda de los jugadores. Uno es el contrarreño de discordos y esto es penal, primero que no, porque lo compone de Lucas Bartolini y tocó la pelota fotocomenta que quedaba por delito. Amarilla para Fili Sola. Tarjeta amarilla para Lucas Fili Sola por manos en el rack. Tarjeta amarilla para Lucas Fili Sola por manos en el rack. ¿Qué querías intensidad? ¿Qué querías drama? ¿Qué querías drama? ¿Qué querías la tenés? ¿Se va para adelante? No, esa es es parte. Aeriales, el rack. ¿Las manos se me da una hora? El rack se te da una hora porque si no me da una hora. Agua, 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 agua. Que bonita, eh. A su posición, a su posición, a su posición. A su posición, a su posición, a su posición, a su posición. A su posición, a su posición. La Marilla no quiere una situación clara Está intenso el partido, está intenso Es un clásico, se juega como tal 20 minutos, queda la mitad del momento Está parado el tiempo Bueno, Marley Barrasa ¿Es el Jerónimo? Es Franco Isaguirre ¿Quién se retiró? Si es el jugador que estaba calombrado, es Mateus Ruiz Mateus Ruiz, hágalo algo que está allá al fondo Bueno, se retiró Segunda línea de campeonato Si los tordos en este penal pidió Scrum Atento a la superioridad que está teniendo en lo que va el segundo Si señor Ahí lo dijimos Recién va a ingresar la pelota Esto es free kick Esto es free kick Con el cuchillo entre los dientes Ataquear Arriba Está agrupado Tiene poca gente afuera Pero no sería una mala opción Tampoco sacarla para la derecha Agustino Rico Toma la pelota y lo hace adelante Lo hace retroceder Hay un contrarrape marista Hay un contrarrape marista Pero vuelve la infracción Estaba bien de por parte La ventaja es por no estar en lo que los jugadores decretan Y se ha silencio para escuchar la explicación del ámbito en los últimos dos minutos Con qué ventaja van a tener el audio del refri Muy bien Bueno, me dirá una partida Es importante Es importante Es que se encuentra En el cuarto es un momento clave A siete puntos está La parte de la contracción Y es por lo que la vez el cuarto Hay que estar obligado Al tomar el pie y fuera El club que va a casar con los dos No puede decir Se está Tiene que poner su pie En el piso No lo lo he puesto ¡Vamos! Primera línea de paristas, ¡Pronse y Conner! ¡Bien, bien! ¡Cabril, Pronse y Marcos Fuertes! ¡Cortes! Los metinos juntos para este escrán, a los dos delanteros fuertes, frescos, para este escrán, y en los Toros entró con la 21 Pedro Lertora. ¡Está Peter Lertora con la 21 también en los Toros! El momento ideal para los ingresantes de los Toros en el escrán... Fresca, fresco los jugadores, a ver qué pasa. Salió rápido la pelota. Con consecuencia de eso, tuvo que sacar rápida la pelota de los tordos, que es el Stron. Ahí vemos en la repetición, el pase corto, blanco al otro. Lo tengo corto, ahora es el Stron para Maristra. De la que se salvó Maristra, de la que se salvó. Tres infracciones consecutivas, cuatro Stron, cinco años, cuidados en el tras del otro. Y no pudo recuperar esa defensa. Quizás también por el orden y la paciencia de Maristra. Le podemos dar la derecha al cuerpo técnico con respecto a esos dos cambios de primera línea en ese momento clave. Vital. ¿Vital? Lo dijimos, lo dijimos que la sangre no va justo para ese momento. Sí, señores. Bautista Filizola va a ingresar la pelota, su primo está con Amarilla fuera. Derecha, 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 derecha. Empuja el escalón de la pelota, se saca rápida, contemos el grande pelota. Se escapa de los lados. Se puso a la izquierda. Lo dejamos, lo dejamos. Lo dejamos, lo dejamos. Lo dejamos. Lo dejamos, lo dejamos. Lo dejamos. Hay números por allá. Después ahora se saca la marca también de encima. Facundo Conón. Fase al touch. Lo dejamos bien. Estás bien. Se tira. Esa fue la cuesta. Lo dejamos. Fernández. Ahí está bien. Quedan 14 minutos, pero esa situación. Mirá. Me quedé con la cuesta anterior la de cómo sale el crowd. Farnández, se saca el jugón encima, se saca otro y le meto un brazo. paso al fondo y larga del esfuerzo la pelota queda adentro, sigue todo juego como zafó esa marista incluso agregar que levantó la pelota del Stron yendo para atrás de nuevo iba hacia atrás y se vio hacia el torno y termina rompiendo 3 tanques y despejando desde adentro de sus 20 impecable me gusta Telmo Ramírez para el podio uno de los mejores de Marista estoy con Lucas Feliciano, la botita de Feliciano y Telmo Fernández yo por lo menos con el lado de Marista Oscar, ¿alguien? cará, bra, bra, falta de tiempo tengo 5 minutos, lo he aprendido de gente por el lado de los torno me ha gustado Manuel Rodo que nunca falla pero ahora para el centro de la pelota aquí no lo pago aquí no lo pago utiliza la derecha, busca el fondo esta cosa va al pasto, no lo saben la ventaja de Sanundo no, 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 no hay mucha presión de los torno esto es lo que se puede hacer justo el policía de Marista la tudora que se escapa y esto ya es lo que pasa todo para arriba hay pasamanos, hay pasamanos hay juego rápido no para ni la entusia hay juego para los muchachos hay que no recuperar volvemos a ponerla un poquito se va a jugar el line de nuevo porque se abrió el line rápido desde donde fue la marca por otra parte se le instaron la pelota uno y otro el problema fue bueno, esa la ventaja Es cuando no se le da ventana Es cuando 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 se le da ventana Me lo traigo de nuevo porque veo Juego de manos de los cargos que están con la boca La telecasones no tiene apoyo Es por afuera pero sí por adentro La telecasones no tiene apoyo Así que están todos Y se dice Sí, estás malo Por ahí, por ahí Por ahí Sí Se le sacó Va a ir a la pelota La pelota Este es cuando se le da ventana La carnaval Bueno, ya no, ya no ¡Ale, ale, ale! Vamos a ver qué es lo que sucede, va a romper la pelota Gautista Fili sola. ¡Ale, ale! Vamos a ver qué es lo que sucede, va a romper la pelota Gautista Fili sola. Vamos a ver qué es lo que sucede, va a romper la pelota Gautista Fili sola. Vamos a ver qué es lo que sucede, va a romper la pelota Gautista Fili sola. Vamos a ver qué es lo que sucede, va a romper la pelota Gautista Fili sola. Vamos a ver qué es lo que sucede, va a romper la pelota Gautista Fili sola. Vamos a ver qué es lo que sucede, va a romper la pelota Gautista Fili sola. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que sucede, va a romper la pelota Gautista Fili sola. Vamos a ver qué es lo que sucede, va a romper la pelota Gautista Fili sola. Vamos a ver qué es lo que sucede, va a romper la pelota Gautista Fili sola. ¡Ve a romper la pelota Gautista Fili sola! ¡Ve a romper la pelota Gautista Fili sola! La pelota Gautista Fili sola. Ese mando a romper la pelota Gautista Fili sola. ¡Gracias! Fue palos, la pelotita comenzó Fueron 3 puntos, pero no quedaba nada Ahí fueron los 4 puntos que correspondían a la diferencia ¿Se da algo similar? Ahora en este momento podemos decir también que Marietta estaba imposible Tampoco a dar menos Esto de la compañía que se les aconsequen a Juan Cana, entonces Yo tenía un hombre de presión No, 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 no ¡Gracias! Que os hagáis ¡Gracias! ¡Vivos Crisp Sharp Sundart Sindicato! ¡Gracias! 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 Salide Sobre el pique ... ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver! ¡¡Vámonos, vamos a ver! ¡Vámonos, vamos a ver! ¡Vámonos, vamos a ver! ¡Vámonos, vamos a ver! Si, 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 si ... ... ¡Está bien! ... 7 minutos, ya no 7 minutos ... Vamos chicos, fuera que nos saquen, saquen a todos los niñitos de ahí, se ve bien, con los juguetes de Marista hay que colaborar y se trae todo. Cuatro compañeros, resto y todo, como fuera. 40 niños, solo 20 niños. Y eso que no están mirando el otro mejor en este momento es que también hay gente de este lado. De Marista también, sí, sí. Vení acá. Vamos a ir dirigiendo la figura entonces. Vamos a sacarnos con Augusta Ficuzola. Muchos puntos con el pie, autor del drive, Augusta Ficuzola. Jugó de 10, jugó de 9, marcó muchos puntos con el pie. 5, 6, 7, 4, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. ¡Gracias! 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 ...enquete para adentro Álvaro Llaver. Y Boni, los dos se cruzaron. Los dos ingresaron hacia adentro. Vamos a ver cómo se han quedado. A ver qué sucede. ¡Joder, Lucas! Un tiempo pasa, 27, 23 canabolistas. Encuentro a la izquierda. Con un disco. Félix la con del favor. Se la corre. El pase va su hermano Casones. Puza a la izquierda. Ahí está el jugador. Lujo, un jugador. Lujo, un jugador. Santiago de Salvador. Te dije que tenganlo presente. El fije de 30 veces. Impresionante lo que fue este chico. y ahora tenemos todo el año ya en condiciones si salga por saliendo es marista esa emoción es a flor de piel la pelota va a llegar a la línea de 10 metros Arcos busca apoyo bien detenido un impacto fuerte Lertora también se escapa él trata de pescar marista, no puede Ponte da fuego con el rollo no tiene la luz ¡Apulado!!! 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 ¡Apulado! ¡Apulado!! 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 como menos entre él y Perno Fernández deben meter 20, 30 ataques dentro de la petición salta, ahí está bien ahí ya no ya la había cobrado antes antes de que apoye el gol bueno la hija de la gancho, un poquito más allá más allá del lado del juego que cabe aclarar en la petición es una retención y el Innovation la con��ula la tiranitud de elimin Pangl Inteligencia El CSA Velocita de Gómez Nuevamente no hay点 por Martínez. A ver, Martínez. No acusan recibo los jugadores. Pelota al fondo. Ahí se va a ser un compasio lindo. ¡Sí, sí, sí! Cristina deliotera, la ciber de la cucho, Maultis CamilLouisola, liderazgo de la Gautista. ¡No! No lo se va a dar. ¡No lo ven a dar. ¡No lo ven a dar. meten la pelota a 20, a 50 Ah, la metió desde afuera pero también están adentro o sea se la pasó hasta allá el esquique es maravilloso pasamos del plan Marista tenía posesión en campo de los tordos le pasa la pelota a Finesola a Bauta Finesola y en ese despeje no están escuchando el referido no, no, no está bien no, 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 no no, 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 no está diciendo no te pasé que te da obses no te pasé es para eso no te pasé es para eso si, la desviación del oxígeno del sangre del oxígeno cerebral ya no es el mismo reaccionando a todos en el torero en el torero en el torero estamos en casi 80 minutos ¡Bien, bien, bien, bien ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Los vemos, Máñez! ¡Concua! ¡Los vemos! Hasta que viene a la cabeza... ¡Todos los que hicieron decimos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Se detiene! Buen pase, buen pase ayer. ¡Sí! Muy bueno el pase, muy pegadito. ¡Arrullo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!